El filósofo Sijifredo Esquivel Marín nos habla en esta ocasión de la obra y los alcances del importante pensador francés Michel Foucault. Michel Foucault o el conocimiento al servicio de la emancipación. Quizá después de Jean Paul Sartre no haya un pensador más decisivo ni fundamental que Michel Foucault, incluso siguiendo y radicalizando el pensamiento del autor del ser y la nada, Michel Foucault se puede considerar sin lugar a dudas uno de los más grandes ensayistas de la segunda parte del siglo XX en Francia y en el mundo contemporáneo. La obra de Michel Foucault es una obra vasta, enorme y sin embargo como él mismo escribiera bajo un seudónimo literario, la obra de Foucault quizá tenga un hilo conductor que sea el sujeto. La creación de libertad, la creación de espacios de libertad en los diversos y múltiples procesos de subjetivación. Michel Foucault escribió sobre arte, filosofía, literatura, pero sin lugar a dudas el campo privilegiado que tuvo fue la historia. Desde la historia de la locura en la época clásica hasta su última e inconclusa obra, Historia de la sexualidad, la obra de Foucault ha generado un trabajo de una importancia fundamental para entender y atender el pensamiento contemporáneo. Desde la óptica de Deleuze y Guattari, Foucault nos aporta un diagnóstico crítico del presente, pero también y sobre todo esto es lo que me parece a mí más decisivo, La obra de Foucault, según sus amigos interlocutores, autores del antiedipo, aporta y apunta hacia la apertura de espacios de libertad efectiva desde el juego creador de subjetivaciones insurrectas. La apertura de espacios de libertad y el cuidado de sí como ética, micropolítica y estética de la existencia, sin lugar a dudas van a ser los hilos conductores de una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Foucault en sus libros, en sus conversaciones, renueva el diálogo del pensamiento contemporáneo. Quizá la obra de Michel Foucault junto con la de Deleuze pueda pensarse como una de las obras más decisivas, más fundamentales para entender esa demanda que sugiere Foucault está en el pensamiento deleuzeano. A saber, la tarea fundamental del pensamiento contemporáneo, la tarea fundamental de nuestro tiempo, según Foucault, reside en invertir el platonismo. Desde luego no se trataría de una inversión simplista, de cambiar el accidente y la contingencia por la substancia y la esencia, el cuerpo por las ideas, sino que más bien se trataría de hacer un ejercicio de renovación de la filosofía actual desde la perspectiva creativa, desde la perspectiva de redescubrir la inmanencia, la finitud, a partir de las múltiples posibilidades que hay de emancipación. En este sentido, los últimos diálogos, las últimas conversaciones de Michel Foucault, me parecen absolutamente fundamentales para entender cómo es que el pensamiento crítico tiene como tarea fundamental la transformación de la vida singular, la relectura del presente desde las múltiples posibilidades que hay de emancipación. Pero sin lugar a dudas, este siglo XXI nos muestra y nos demuestra que la obra de Foucault es imprescindible para pensar nuestro tiempo.